Nos acompaña el licenciado Manuel Sánchez de Nogués, jefe de adjunto de la Misión de Observación de la Unión Europea. Estamos conversando sobre el comunicado emitido para la Misión de Observación respecto a la segunda vuelta electoral y sus resultados. Ahora, licenciado Sánchez de Nogués, hay un aspecto también interesante en este proceso que estamos viviendo los guatemaltecos y que es una experiencia atípica, le llaman algunos, en relación a procesos anteriores. Y es como todo se fue a tribunales de justicia. Y entonces, muchas veces uno, uno que es el ego en esos aspectos jurídicos, se mantiene como una tribuna de fútbol viendo para un lado y para otro por la jerga jurídica que se está aplicando, que es un recurso, que es una interpelación, que es un antejuicio. Y el pueblo, pues, obviamente desconoce esa terminología. Y entonces, ¿cómo analizan ustedes eso que está ocurriendo? Bueno, pues nosotros al final tenemos un equipo de la Misión, somos varias personas, un equipo central aquí en la capital y observadores en el terreno. Y en la capital tenemos especialistas jurídicos, que son los que un poco nos aclaran y nos limpian un poco este bosque jurídico para ver un poco por dónde se está yendo. Y además, son los que conocen bastante bien la legislación guatemalteca. Pues, hombre, yo no sé cómo lo verá el ciudadano o la ciudadana de a pie. Lo que verá es una especie de partida de tenis, de pum, 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 ¿no? De pelota de un lado, de la pelota para otro, como usted ha dicho, ¿no? Un partido de fútbol donde uno mira para un lado y mira para otro. Pero al final el mensaje que se está dando, que sé que el mensaje que trasciende es el de la excesiva judicialización, ¿no? Como lo que he dicho antes, ¿no? Intentar conseguir en los tribunales lo que no se ha conseguido en las urnas. Ahora, por ejemplo, no sé si la pregunta me la puede responder usted, pero viendo los alcances de lo que está ocurriendo. Se supone que es el pueblo el que eligen las urnas. Para eso se le convoca cada cuatro años. Pero si esa voluntad popular expresada en las urnas, con el sacrificio que hace la persona por ir a votar, pues se ve en alguna medida trastocada por una resolución de las altas cortes y que la voluntad expresada en las urnas, de repente, o sorpresa, ya no va a ser la misma. La voluntad expresada en las urnas tiene dos vertientes. Una, que esa voluntad se oficialice en unos resultados oficiales que debe dar la autoridad electoral, en este caso el Tribunal Supremo Electoral. Y dos, en que esas personas que los votantes han elegido, que quieren que sean sus representantes, puedan tomar posesión de sus cargos. Porque uno elige a una persona para que sea diputado, para que sea alcalde, para que sea presidente. No para que luego después llegue un tribunal y lo eche. Y eso es a lo que se refiere la voluntad expresada en las urnas. Son dos cosas. Uno, que se oficialicen los resultados. Y dos, que esas personas elegidas, electas, puedan asumir los cargos. Sí, hay algo interesante sobre lo que me gustaría conocer desde su punto de vista, de la misión de observación, en el sentido de que, obviamente, todos conocen a nivel mundial las deficiencias que tenemos en Guatemala, en indicadores sobre derechos humanos, la pobreza, pobreza extrema, la migración. Y pare usted de contar factores que inciden a la hora de una elección. Porque lastimosamente hay organizaciones de derecho público, llamadas partidos políticos, que no son sino vehículos electorales, que se aprovechan de esa pobreza. Y entonces ofrecen que frijol, que maíz, que láminas, para tratar de captar el voto en las elecciones. Y esto se vio, se vio precisamente en estas elecciones. Nosotros lo hemos visto, lo hemos comentado en nuestra declaración preliminar, pero es un problema más de fondo. Un problema, como usted ha dicho, de, digamos, los altos niveles de pobreza y de exclusión social. Que, bueno, pues hay personas a las que un kilo de frijol, pues, le resuelven una semana. Sí, exactamente, ¿no? Y es muy triste que sea así, ¿no? Pero también hay que decir que el sistema electoral o los procedimientos de votación ofrecen garantías para que la gente vote en libertad y en conciencia, sin tener que, digamos, depender de que le den un kilo de arroz, un kilo de frijol o una lámina. El sistema ofrece garantías para que la gente vote en libertad y en conciencia. Le dan la papeleta, se va a la ladril, vota en secreto. Vuelve, dola la papeleta, vuelve y deposita la papeleta en la urna. Sí, ahora ustedes, en el comunicado que minten, me llama la atención, donde mencionan claramente con nombres y apellidos, que hubo dos partidos políticos que participaron en este tipo de compra de votos, mencionando a la Unidad Nacional de la Esperanza y al partido Vamos actualmente en el poder. Sí, nosotros hemos tenido observadores en todos los departamentos del país, han estado observando todos los mítines y actos de campaña. Ahora mismo no tengo la cifra en la cabeza, pero hemos observado durante toda la segunda vuelta, la campaña de segunda vuelta presidencial, desde los 12 de julio, que fue cuando el TSE oficializó los resultados de la primera vuelta, hasta el 18 de agosto, hemos observado 67 mítines, que son muchos, en todo el país. Y hemos visto de todo, evidentemente, y lo que hemos dicho en nuestra declaración preliminar, está constatado y está documentado. Ahora, la función de ustedes, ¿cuándo concluye? ¿En el mes de octubre, cuando concluye el proceso electoral? Nosotros estaremos aquí unas semanas más, pero la Unión Europea nunca se va. La Unión Europea se está aquí presente siempre. Tiene una delegación, una embajada, que hace un seguimiento político de todo lo que está pasando en el país. La misión acabará cuando acaba el proceso electoral, pero el proceso electoral puede acabar la semana que viene, cuando ya se se estimula el suporo electoral, oficializa resultados, y una vez que se oficializan los resultados, ya se ha concluido el proceso de contexto electoral, de revisión de recursos y cosas que pueda haber, pero la misión volverá, volverá a finales de octubre, principios de noviembre, a presentar un informe final, que va a ser una declaración mucho más extensa, mucho más completa, de todo lo que ha pasado. Contará la historia de estas elecciones, y además, que digamos que sería el pasado, y además se incluirá recomendaciones, que será el futuro, y es el legado, que es una misión de observación de género del país. Son recomendaciones de índole electoral, de índole, digamos, que tiene que afectar a todos los ámbitos de la observación electoral, que pueden incluir incluso reformas, digamos, que alguna de estas recomendaciones pueden incidir en que se hagan reformas de tipo jurídico, de tipo legal, en línea de lo que puede pedir una CAME, la CAME que existe en el PEC, que es una iniciativa muy saludable y muy positiva, o recomendaciones de índole más práctico. Esas recomendaciones se ofrecerán a la ciudadanía de Guatemala, a su gobierno, a sus instituciones políticas, y al tribunal supremo electoral, por si les sirven para futuras reformas en procesos de elecciones en Guatemala, y la Unión Europea hará un seguimiento de la implementación de esas recomendaciones. No será... Son recomendaciones, evidentemente, es el país el que tiene que acogerlas o no, pero sí es cierto que la Unión Europea hará un seguimiento de cómo se cumplen esas recomendaciones. Ahora, le formo una pregunta. Usted está en total libertad de responderla, si está dentro del ámbito técnico que usted maneja. ¿Qué sucedería si al final de lo que está ocurriendo en Guatemala se critica a organizaciones como Unión Europea, OEA, y otros organismos de injerencia en la soberanía del país? Que ya ha ocurrido. Ya ha ocurrido, evidentemente. Nosotros estamos aquí por la invitación del tribunal supremo electoral. Y esa invitación se plasma en un acuerdo firmado por la delegación de la Unión Europea y el tribunal supremo electoral, donde se marcan las bases de nuestra observación, donde nos dicen que tenemos acceso a todo lo que es proceso electoral, sin ningún tipo de restricciones. Yo entiendo que haya gente que pueda pensar que estamos haciendo injerencia. Yo no lo veo. No creemos que sea así. Nuestro trabajo está arreglado por este acuerdo administrativo y por nuestro código de conducta, que es muy estricto, donde habla de la independencia, neutralidad, objetividad y no injerencia. Nosotros tenemos que respetar la ley del país. Nosotros no somos diplomáticos. No digo que los diplomáticos no tengan que respetarlas. Nosotros no tenemos ese estatus y tenemos la obligación de respetar las leyes del país. Y además, nuestra observación lleva ya la metodología de observación de la Unión Europea que se ha aprobado en 200 países. En 200 misiones de observación desde hace 20 años en 75 países. Una metodología contrastada y creíble. Y somos la organización internacional de más prestigio o de la de las más prestigiosas en el material de observación electoral y por eso nos invitan. Esto es, usted imagínese, una empresa de auditoría, tipo americana, tipo ESA, por ejemplo. Sí. Le llega a usted y le dice, le hago una auditoría y no le cobro. Porque además la misión no le he puesto en que estar al pueblo de Guatemala. La paga el ciudadano europeo con sus impuestos. No le cobro y le digo, haga usted esto. Y además, le ofrezco unas recomendaciones para que usted pueda mejorar el proceso. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, ¿usted ha participado en procesos anteriores aquí en Guatemala? Estuve aquí en 2011. Pero que no hubo una misión pequeña de la Unión Europea de dos personas. No hubo una misión de observación como la que tenemos ahora. Ahora, si el informe que presenta la comisión que usted dirige en este momento como secretario adjunto no fuera positivo por todo lo que estamos observando, ¿verdad? Ustedes solo presentan el informe y son los miembros de la Unión Europea los que analizan y toman decisiones. No, la misión es independiente de la Unión Europea. Nosotros, la última palabra del informe la tiene la propia misión. Nosotros presentaremos ese informe a las autoridades guatemaltecas y al pueblo de Guatemala. Lo presentaremos públicamente en una rueda de prensa y lo compartiremos con la sociedad civil, con los partidos políticos, con todos los actores que han intervenido en este proceso para darles a conocer nuestra valoración, nuestra evaluación de este proceso y sus recomendaciones. El informe es un informe independiente. O sea, las misiones de la Unión Europea son independientes de la propia Unión Europea. Es un poco un concepto, tal vez un poco, no es muy fácil de entender, pero así es. Y eso quiere decir que lo que decimos nosotros, lo decimos nosotros. La misión de observación electoral de la Unión Europea. Y, bueno, pues, en una observación de tanto de cuatro meses, porque llegamos aquí desde el 11 de mayo, hay aspectos negativos, pero hay aspectos positivos. Y, evidentemente, el informe será un informe ponderado, evidentemente. No vamos a cargar las tintas en lo positivo, pero tampoco en lo negativo. Es decir, es un informe donde recoja, como le he contado la historia de la elección, tal y como nosotros la hemos visto, y también, por supuesto, las recomendaciones, que es lo importante. Ahora, no sé si comprendí. Usted me lo corrige, por favor. O sea que el informe que ustedes presentan a la Unión Europea no tiene ningún... No, no lo presentamos aquí. No lo presentamos a la Unión Europea. Ah, aquí. Aquí lo, aquí. Volveremos nosotros a presentarlo aquí, a Guatemala. Sí, sí, sí. A presentarlo aquí a las autoridades de Guatemala, que son quienes nos han invitado, y al pueblo de Guatemala. Daremos una rueda de prensa, en donde presentaremos este informe final, y ya está. No lo presentamos. No es igual como... Claro, yo entiendo que con la OEA es distinto, con la OEA presenta el informe a su consejo permanente. Nosotros no lo representamos aquí. Ajá, perfecto. O sea que eso no tiene ninguna... No puede tener ninguna incidencia o ninguna reacción de la Unión Europea si el informe no fuera lo deseable, pues en el sentido de que las elecciones... Definame lo deseable. Sí. En el barco legal, ¿verdad? Sí, claro. Sí, conforme el tribunal... La ley electoral lo permite y la ley de Guatemala lo permiten, que en este momento, pues, ha sido bastante cuestionado. No, nosotros presentaremos el informe aquí. Ese es el informe, como he dicho, ponderado, donde destacaremos lo que hemos visto, sea lo negativo o lo positivo. Sí, ahora una pregunta, una pregunta. Ustedes, cuando vienen a este... En el mes de mayo que vinieron, ¿han tenido reuniones con diferentes sectores ciudadanos? Sí. Y oficiales, inclusive, con el Ministerio Público, con la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia? Nos hemos reunido, hemos mantenido durante todo el periodo más de 3.000 reuniones. Todo el equipo. 3.500, me parece. Tengo la cifra, no la tengo que ir a mí, porque la tengo en el teléfono y no la tengo aquí. Y nos hemos reunido con el Ministerio Público, con la Fiscalía de Relitos Electorales, nos hemos reunido con autoridades públicas, con partidos políticos, con autoridades electorales de todo nivel, desde el Tribunal Supremo, desde la magistrada presidenta, hasta el alguacil de la Junta Receptora del pueblo más recóndito de Guatemala. O sea, que nos hemos reunido con todo el mundo. Sociedad civil, partidos políticos, candidatos, candidatas, fuerza de seguridad, también, líderes religiosos, líderes indígenas, comunidad indígena. O sea, una cosa a la que prestamos mucha atención que es la participación política de lo que nosotros llamamos grupos vulnerables o grupos subrepresentados, personas con discapacidad, personas de la comunidad LGTBI, comunidades indígenas. También analizamos el papel de la mujer en la política y su participación como votante y como candidata en las elecciones. O sea, nos reunimos con todo el mundo. E inclusive en ese todo el mundo van los partidos políticos, ¿verdad? Evidentemente. Sí. Ahora yo con todos los candidatos que hemos podido, que nosotros hemos pedido reuniones con todos los candidatos y nos hemos reunido con ellos. Ahora, obviamente, licenciado Sánchez, cuando ustedes vienen, obviamente todo es miel sobre hojuelas, como se dice coloquialmente, ¿verdad? Se reúnen entre risas y sonrisas, estrechones de mano. Pero bueno, risas y sonrisas, bueno, con quien hay gente que es más normal, ¿no? Sí, a eso voy. Pero a raíz de los comunicados emitidos post, o sea, después de la primera vuelta y en esta segunda vuelta, pues obviamente, pues hará algún desencaje de caras en algunos sectores con los que ustedes tuvieron reducciones. Seguramente sí, pero yo creo que lo que valoran nuestros interlocutores es nuestra honestidad y que vamos con la verdad por delante. Porque no es la verdad, evidentemente, la verdad no es un concepto absoluto. Vamos con la honestidad delante de ellos y el tribunal, por ejemplo, el tribunal fuimos, nosotros hemos sido muy críticos con ellos en la primera vuelta y ellos han aceptado esas críticas y ahora los estamos, hemos tomado una postura porque así ha sido, ¿no? Porque así lo hemos visto, donde hemos valorado su, digamos, su buena, su buena fe en esta segunda vuelta, por ejemplo. No, interesante, pero ustedes son muy puntuales en su señalamiento, de eso se aplaude. Por ejemplo, en este segundo comunicado veo que hacen alusión a la influencia que han tenido en las redes sociales y mencionan, usted me lo corrige, por favor, si estoy leyendo mal el papel de la Fundación contra el Terrorismo. Sí, sí, hemos mencionado el papel de la Fundación contra el Terrorismo, hemos mencionado el papel de otros organismos, bueno, pues sí, lo hemos mencionado, no, se han convertido en unos actores políticos en este país, ¿no? Evidentemente, hay que mencionarlos. Sí, ahora sobre el papel de redes sociales en procesos como el nuestro. Sí, bueno, pues ha habido mucha desinformación. a ver, las redes sociales tienen muchas ventajas y tienen muchos inconvenientes, que todo está en la red, lo bueno y lo malo. En la información, uno se puede informar perfectamente en redes sociales y puede ser, se puede desinformar perfectamente en las redes sociales. Entonces, hay que tener un poco de criterio, hay que tener un poco de, es muy difícil, o sea, que salen muchas cosas en las redes sociales, ¿no? Y hay que tener cierto criterio, pues, para, digamos, tener cierto discernimiento a la hora de valorar qué es verdad o qué es información y qué es desinformación. Y eso es importante, ¿no? Ha habido muchas personas o muchos en redes o muchas, no personas, digamos, instituciones, cuentas anónimas que se están desinformando constantemente. y otras pues que se te dicen, cuentan, 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 bueno, pues lo que está pasando. También es decir, que las redes sociales te dan un acceso a información que muchas veces no hubiéramos tenido. Sí. Es muy fácil que alguien se coja un móvil y grabe un vídeo y lo difunden en las redes, ¿no? Sí, sí. Eso llega a todo el mundo. O que se trastoca la información, ¿verdad? También se puede trastocar. Es muy fácil hacer vídeos de estos de ultra falsos, del deepfetch, ¿no? Sí, sí. Y ha habido varios en esta campaña, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado. También es cierto que también ahí juegan los medios, juegan un papel muy importante, porque, claro, a otro mundo con un teléfono móvil se cree que es periodista. Sí. Y por eso es otra cosa. Hay una formación, hay una elaboración de la noticia, de lo que es, hay una, digamos, acudir a las fuentes para contrastar la información, que eso, evidentemente, el señor o la señora que está con un móvil grabando, pues no lo hacen. Ahora, ¿cómo observan ustedes, por ejemplo, esa asimetría que tenemos en Guatemala entre una población urbana, precisamente, el departamento de Guatemala y la población rural con muchas carencias? Nosotros, en nuestra observación de la jornada electoral, hacemos, digamos, una, intentamos que haya un equilibrio entre observación en centros de votación rurales y observación entre centros de votación rurales. El país ha cambiado. Sí, el país es más urbano ahora que hace incluso cuatro años. Y el padrón lo refleja, ¿no? El padrón no es un, el padrón es un elemento vivo, ¿no? Que se va actualizando constantemente, sale gente, sale gente del padrón por casos naturales y entra gente nueva del padrón por casos naturales. Y hay movimientos de población, gente que deja el campo y se viene a la gran ciudad. Y eso, bueno, pues se refleja en nuestra observación porque nosotros hacemos esta distinción sobre centros rurales y centros urbanos para que digamos que nuestra observación que estuvimos en 612 mesas de votación en la jornada electoral pues es lo más equilibrada posible. Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con usted y ya volvemos. ¡Gracias!